¿Qué onda huecos? Regresamos ya a otro episodio Este... Estaba pensando en Si regresara a la fortaleza perdida Porque nos habíamos quedado ahí Justamente después de matar a las gérgulas De campanario y tenemos Otro lugar para ir por acá Para ir ya a uno De los primeros jefes Una de las primeras llamas primigenias Pero recordé que tengo un lugar Sin hacer Que También es un camino que nos lleva a la fortaleza perdida Y pues antes de terminar la fortaleza perdida Quisiera terminar Todos los caminos que te pueden llevar para allá Para que los vean por si no pueden derrotar al perseguidor Que Los supondré que no pueden Entonces les mostraré el otro camino para que vean por donde es Que es por acá Realmente, quiero checar nada más una cosa ¿Cómo va esto? Para todos De viajero, de viajero Me gusta este equipo Me podría poner esto Para aguantar un poco más Pero estos me dan muy buenas Es que a los lugares que vamos a ir ahorita No hay mucha magia Hoy casi todos son golpes Entonces Quiero ver si me pongo esto ¿Cómo giro? Hay dos, dos Cambiarme algunas cositas Más que nada Para ir como un Asesino tanque Por así decirlo Una mezclita por ahí Yo creo que los guantes Es que ya me estoy yendo mucho O sea, estos guantes son buenos No los voy a poner Y... Los de tranquil Pero ya pasaríamos hasta setenta y tantos Y los de cuero llegan a sesenta A ver Yo creo que sí Mejoramos un poquito Y nos vamos a quitar esto Porque... Sí sube mucho Como ya ven Mmm... Yo creo que hasta... Podríamos ir algo tal que así No, está bien O sea, es buena la túnica Pero... Pero vamos a ir yo creo que así un poco Para que nos den buenas resistencias No tantas Que llevaríamos con el peto de Dranglei Pero pues... Así rodo mejor Ya no tengo tanto peso encima Y como somos rogue Vamos a tener que rodar rápido Así que vamos Este camino es por acá Mayula vienes por acá Vamos a ir a la torre de la llama de Heide Vamos a ver que tal la pasamos ahí Porque... A ver Vamos a quitar esto Porque los enemigos aguantan bastante Y yo con daguitas Tengo por acá algo No Solo esta alma De gárgulas de campanario La quiero guardar porque no recuerdo que da Voy a empezar a guardar las almas Para que vean Aunque sea las armas Aunque no las compre Pero para que vean las armas Eso estaría chido por... En sus partidos Por si algún arma les gusta Y esas cosas Sigamos por allá Las dos primeras Perseguidor de un espadón Eh... Dale espadón O... La espada que él usa O su escudo Y el gigante Que también matamos Da... Este... Es como un hacha Pero es muy pesada Es para fuerza Y también tenemos El que dice Las sentinelas Las sentinelas de ruina Eh... Que... Da un hechizo Entonces ese sí lo usé Porque... O sea Es un hechizo para mago Que la verdad No es muy bueno Pero pues ahí está De ahí no da armas Que yo recuerde Así que vamos a ir por acá Podríamos pelearnos Contra estos Pero... No nos atacan Así que... Mejor no Vamos a evitarlos por ahora Porque están medio durillos Vamos a ir a tocar Lo que era primero Y ya luego regresamos Por eso Uy Ok Que mentira No, no les meto nada Vamos a pelear Contra este acá Ya que se sirvió No me pega mucho Así que me puedo dar el lujo Pues despego más o menos Son dagas, ¿no? Lo que tienen las dagas Quiero ver ¿Qué pasa si me pongo Al revés las armas? Porque como es una daga de parada Entonces Con el ataque fuerte Yo creo Que podríamos hacer una parada A ver ¿A ver? Sí Para hacer parries Es interesante No nos va a servir acá Pero pues Para ir a tenerlo ya En la mano Esos enemigos son fáciles Porque son muy lentos O sea Yo me lo como Pero en realidad Son bastante fáciles Tienen ese ataque Que es Muy amplio Pero como ven Si se hacen para atrás No deben tener problemas En esquivarlo A menos que sean yo Y se coman todo Así que vamos Un instantito para atrás Lo vamos a curar A ver Estoy medio fríecito Porque no había jugado Un rato Entonces lo vamos a traer por acá No vamos a pelear mejor Contra él Ese ataque es súper lento No necesitan girar Ok Y lo matamos Lo estoy comiendo más de la cuenta Ya tenía tiempo que no venía para acá Entonces No son difíciles los enemigos La verdad Simplemente Hay que timearlos bien Sus movimientos Y pues Tratar de esquivar algunos Porque como ya ven Son lentísimos Entonces solo con Ir girando en torno a ellos Ven No necesito ni esquivar Me doy cuenta Que a veces las dagas No pegan un golpe Tal vez por la posición Como son armas Así pequeñas No llegan a alcanzar a pegar Pero están chiditas las dagas Una dagas de paradas Y una dagas normalitas Talismán de Lloyd Y vamos a usar esto ¿Por qué? Porque Estas palancas sirven para levantar Lo que van a ver ahí enfrente Que son plataformas Si no levantamos estas palancas La pelea contra el jefe Que es ahí Vamos a pelear en un lugar muy chico Entonces no nos conviene para nada Preferible usar esto Que para eso está Así que vamos allá Aquí no hay problema Con pelear con este vato acá Porque los otros dos No van a venir hasta que Lo mates Wow Que mentira Bueno Lo giré mal Fue mi culpa Muerto Pero así van a venir los dos Pero Si nos juntamos de este lado Esquivamos un poco Jugamos de este lado De este lado de la pared Y El otro vato se va a terminar yendo Ya ven Se está echando para atrás Creo que ahí viene Lo escuché venir Ah no Ya se fue Entonces tenemos vía libre Para pelear con este Es un pequeño Truquito Para no pelear con los dos Al mismo tiempo Y listo Ya que matamos a este Nos vamos por el otro Piedra pálida No recuerdo para que sirve La piedra pálida Que mentira Ese ataque no le da Si es El problema con las dagas Que son un poco cortas Entonces te tienes que pegar mucho Para pegar Ven Yo creo que el más difícil De este tipo de enemigos Termina siendo el del mazo Porque Tiene unos ataques muy rápidos Para tener un mazo Entonces Ahí está el truquillo Ahí está Ahí está el desmarre Ven Vení Vení guapo Que te voy a enseñar ¿Quién manda? No se No se confíen De que ese golpe No les va a dar Porque como ya ven Gira todo el mazo Hacia donde estás tú Entonces Por más que te pongas detrás Te va a terminar dando Pega de locura Pega de locura Esto Ahora la incógnita Yo creo que deberíamos Entrar a pelear Con dos estos Contra el jefe Porque como ven Ahí hay un cofre Y ese cofre Tiene un anillo Que es bastante bueno Y lo quiero Pero Pues si peleo Contra ese vato No sé si Entraría con un estus O cosas así Entonces Prefiero Pelear primero Y luego regresamos Por eso A ver Creo que tengo Algunas cosas Para encantar armas Eh no Pero tengo esto Que me va a servir Bastante Sirve para Recuperar energía Más rápido Entonces nos vamos A comer una Como ya saben Combate puro esquivar No le puedo hacer Un parry Porque es un jefe Tiene una armota Como su puta madre Ay no activé la otra Si es cierto No activé La otra palanca Como ven Hay un pedazo Que no tiene terreno Entonces ese es el problema Ese es el por qué Más Por qué se tiene Que activar Si no lo activas Literalmente pelearías En este circulito En el que estamos peleando Este jefe Es bastante fácil Solamente tienes que esquivarlo Hacia la izquierda Y sus ataques Como ya ven Son bastante lentos Entonces no hay Mucho problema Solo esquivar algunos Para que no te Y ya Y así te la llevas Hasta que la matas Ese ataque es Enfrente Entonces girando Hacia este lado No te da los ataques A menos que haga El barrido Ese Ese te puede dar O el que va de frente Como ese A ver Tengo que encontrar Una ventana Para curarme Que yo creo que va a ser ahí Ven No quiero pelear Con él en la orilla Quiero que esté Aquí en el centro Ese es un ataque Ese es un ataque doble Que siempre lo hace Después de que hace La estocada Hacia enfrente Entonces si ven Que hace un movimiento Más Traten de esquivarlo Porque es posiblemente El segundo golpe De ese combo De ahí solamente Tiene ataques únicos Un ataque Y ya Ya ven Ahí puede hacer el otro Pero no lo hizo Vamos a jalarlo Para el centro Porque Ya nos está llevando Mucho a la orilla Y si nos pega Un golpe Nos va a tirar Entonces Otra vez Para el centro Otra vez Y seguimos esquivando Ataques Sin prisa Yo creo que Ahí le podemos Meter dos Ese es el segundo ataque Y Uy Listo Si le alcance a dar No está tan difícil Es un jefe Bastante Facilito Sabiendo esquivar No hay problema Y nos da el alma Jinete de dragón Que la voy a guardar Pues para Ya saben Mostrarle las almas Ahora ya se levanta Entonces ya podemos Pelear contra él Y pues no está el golem Y pues ya pasa el boss Así que Clean A ver si lo puedo matar Quiero ver si lo puedo hacer Un parry No Ok Esquivamos No le hacemos mucho daño Pero pues A desgaste Ese ataque es brutal Cuando te le pones de frente Ok También hace una carga No tiene muchos ataques La carga El ataque hace Cuando te pones en frente Y el combo de dos golpes Que puede ser uno de esos O dos O tres Así que hay que estar A cuenta Ese es el de dos Y aparte está el de tres Que hace un espadazo Así en frente El de dos No logra esquivar Ese ataque es brutal Te agarra en Te agarra en corto Me gustaría curarme Pero No No creo que lo necesite De hecho yo creo que ya está muerto Si No son tan difíciles Solamente hay que esquivarle 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 Y pegarle cuando podamos Porque si te agarra De un combo Te va a masacrar La costumbre Bien Y el anillo de vinculación Que este anillo es bueno Cuando te matan Cuando te matan mucho Y estás muriendo mucho Es este Sirve Para Este El de reducir Limita la reducción de peces Si te conviertes en hueco O sea Cuando te estás convirtiendo en hueco Te pone como Una Como una barrita En la barra de vida De Por mas que mueras No vas a pasar de ahí Entonces sirve bastante Para farmear zonas Si mueres por ejemplo Te pones el anillo Y Si es una zona muy difícil Este Pues no te va a andar bajando La vida cada que te maten Esta morra Vende milagros Vende la campana aquí Por si no la tiene Un anillo que da fe Y Bastantes milagros Si quieren hacerse un paladín O un clérigo Pues Se pasan por acá Y se ven algunos hechizos Vamos a hablar con ella Hasta que se acaben los diálogos Porque Va a servir para entrar a otra zona Entonces Si no hablamos con ella Este No va a ir para otra zona Si bueno Si bueno No me interesa Solo Vamos a leer bien las historias De los personajes Que me interesan Y Aquí está la hoguera Vamos a ir a Mayula Para Subir de nivel Mejorar algo si podemos Que no creo la verdad No tengo No conseguí Este Titanita Ni nada por acá Y creo que ya Compré toda la Titanita Que había En el herrero Vamos a checar Por cualquier Cosa Creo que si Si Ya le compré Todo Vamos a ver Realmente Esto lo tenemos Titanita Centellante Pero No la vamos a usar No No la vamos a usar Lo haremos con armas Más adelante Así que vamos a usar Nuestras almas Que tenemos Que son dos O son muchas Y Pues vamos a subir De nivel Que onda negra Que subimos Que subimos Yo creo que vamos a subir Un poco la energía Porque veo que me está Haciendo falta Entonces Ya tenemos Bastante vida Tenemos bastante destreza La fuerza necesaria Para usar las armas Yo creo que lo que toca Es aguante Para subir un poco La estamina Hacer más combos Poder girar Este Poder girar más veces Esas cosas Y Vamos a regresar A Aquí Porque vamos a ir A la siguiente zona Es el siguiente camino Ahí está Ya me deja Que es este Este es el camino El otro camino Que te puede llevar A la fortaleza Por si no puedes matar Al Al perseguidor Pues te vienes por acá Y como ven Ya no es No es muy difícil Solamente es cuestión De aprenderse Los movimientos De los enemigos Y saber cuando girar Vamos por acá Como ven Ahí hay algo Creo que eran Talismanes monacales O algo así Si Talismanes monacales Sirve para Quitarte el veneno Y restaurarte Todos los puntos de vida Bueno 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 Vamos a ir por acá Aquí nos encontramos Con uno de la espada Dale perra Bueno Uff Creí que me daba eso Ok Es más lento Más lento Que yo en clases De matemáticas Loco Lentísimo Lentísimo Ven Por aquí Creo que se baja Pero antes Tenemos algo acá Dos cositas Alma de caballero Orgulloso Bien más almas Vieja La barra de caballero Que la va a usar Tu jefa Porque yo no Y Efigis humanas Y Oscuras Vamos a mostrarle Todos los que agarramos Esta La vieja La barra de caballero Que es un hacha Que requiere Es una chota Creo Vamos a ponernos Para que la vean Es una chonga Pero Pedazo de chonga Y lentísima Pero así como es de lenta Pega Bien Nos vamos a quitar Y nos dieron Gragas oscuras Que es lo que recuerdo Que está aquí Aumenta temporalmente La defensa oscura Y No recuerdo Que más me dieron Ah el alma Esa que sirve Para conseguir almas Y del otro No me acuerdo Así que ahí Lo vamos a dejar Vamos por acá Creo que no había Nada por acá Creo Ah solo este guacho Vamos Y le hacemos Parry Backstab Backstab Le pego una mierda Ni siquiera Tengo las armas Arriba Que metida Me está dando Loco Que está pasando Aquí Ah Si es cierto A la madre No puedo creer Que he dado Toda la vuelta Dale Trae eso Para acá Uy Ya ven Ya había dicho Por qué le hice Tan poquito daño Era porque No tenía equipada El dual will Con las dos armas Y nos vamos Por acá Le hice 100 Y ahorita le hago 500 Como buen rogue Andando por el culito Ok Polvo de hueso sublime Si los maestros Sirve Para Quemarlo en hoguera Y mejor el frasco De estos Para que te cure más Solo se puede quemar En En ¿Cómo se llama? En Mayula Tiene un amigo Que me dijo Eh wey ¿Por qué no la puedo quemar En el hoguera? Yo pues Wey Solo puedes En quemar Mayula Tope Lele Saludos para acá Ya sabes quién eres Y El elevado Aquí deben tener Mucho cuidado Porque caen Tres vatos Al mismo tiempo Mientras estás bajando Entonces Parezco como No sé Como un cyborg Asesino Del futuro Con Toda la armadura Que llevo Baja 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 No mames Más lento Que yo Me cuenta Que ya no me quería Acá Vamos Y Genial Agua Aquí no hay nada Nada que yo recuerdo Me cagan estos lugares Con agua Porque no se pueden girar bien Mira Y aparece gente De la nada Ok Como fuera Droga Mírale esos ojotes Uff La que se acaba de echar Me imagino Ok Vamos a matarte a ti primero Ay no me pegues No me pegues Es maltrato No me pegues No me pegues Yo te quiero Amigo Siéntate ya Más desmadre Lo que haces Ah chale no tengo Aquí se requiere una Ramantaño fragante De las que Sirven para Despetrificar gente Y allá tenemos A un guacho Como ya ven Aquí arriba hay un Matito Y hay una alma Y creo que hay un cofre Por allá No recuerdo bien Pero necesitamos una Así que vamos a guardarlo En lugares En la lista de lugares Que tenemos que visitar Después Y nada Vaya lugares vacíos Y por aquí Y por aquí Llegamos A los Mueshes De nadie Aquí debe haber Un hoguera Aquí está Boom Boom baby Listo Nos sentamos Para recargar Los frascos De estos Y Here we go again Nega Vamos 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 Muelle de nadie Pedazo Paseo Que nos vamos A Ya Tranquilo Si acabamos De llegar Relaja La fiesta Brother Tú vas a ser El primero Mentira ¿Te la creíste? No Luego se acumula La gente Uy Shit Tremendo Parry Que te hice Loco Que buenas Son estas Dagas Por aquí Hay un Dogo Vaya Mierda Por todos Lados Flechas Vaya lugar Asqueroso Vamos Vamos A ir Por acá Uy No saben Que Que la Chupe Ahorita Regresamos Por el Vamos A ir Primero Por el De la Casa Y fue El que Me dejó Stuneado Eso es Personal Loco Es personal No No te Levantes Amigo Ahí Estás Bien Te Dije Que no Te Levantaras Vamos Vamos A intentar Hacerle El Parry A ver Una Más No Lo hago Bien Porque Debería Meterle Un Crítico Ahí Pero Pues Estoy Todo Pelele Vamos A ir Practicándolo Porque Va a ser Una Herramienta Que Nos Va a Servir Mucho Más Con Un Rogue Que No Tiene Escudo Vas A ver Las Que Vamos A Hacer Pero Pues Tenemos Que Practicarlo No Tranquilo Tranquilo Guacho A donde Ibas Pero Que Falta De Respeto No Ves Que Estoy Abriendo Un Cofre Bueno Fragmento Titanita Y Alma Caballero Orgulloso No Para Yo Creo Que Vamos A No No Guacho Acabas De Setenciar Tu Muerte Yo Hacer Otras Cositas Pero Pues Lo que Hiciste Así Ven Ok No quiero Hacerle Parry A Gente Con Armas Muy Rápidas Porque Si Te puede Meter Un combo Muy Rico Y Se la Comes Entera Vamos A Levantar A Este A Ver Si Se Levanta En 8 Ya Pasé Vamos a Llevarlo Por Acá Vamos a Seguir Practicando El Parry Ven 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 Acércate Viejo Acércate No 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 Empieces Con tus Mariconadas Ven Pelea Ok Ok Que bien Me la Comí A ver Y Otra Vez Ok Yo creo Que si Me agarra Otra Vez Nos Mata Así Que Ah Muérete Bueno Vamos a ir Practicando Con los De Las Hachas Que Es Como Que Los Más Fáciles Porque El Ataque Pues Muy Obvio Este vato Me agarró Allá En curva Con What Ok Vamos Por esto Otra Alma Vamos a salir Llenos de Almas De acá Y una Gema De vida Uff Me va a venir Bien Vamos a equiparla De una vez Vamos a usar Porque no quiero Usar estos No 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 quiero Usar estos Un cuidadito Por acá Porque Te salen Como Seis Y te quieren Hacer Gan Van Rico Mira Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí se le ven las patas Y ahí hay uno arriba Yo creo que Ay Ahí hay dos Me había olvidado que había dos Ay Aquí hay otro Ok Y va a salir Todas un panda Ahí loca No Vaya hijos de puta No se levantaron A defender a su compa Y ahora chingaron A su madre Todos Los voy a agarrar A vergasos Ok 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 Bueno No puedo hacer el puto parrio Ya me tiene hasta los huevos Uy Vamos a salir de acá Vamos a salir de acá Vamos a salir de acá Uh 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 Que buen Gamban Loco Me querían hacer A ver A echarnos para atrás Porque no No quiero pelear En el puto puente Si me vas a dejar En paz Hijo de puta Ya sé que asco de zona Ay Me tienen hasta los huevos Es que tienen Sus putas Armas Que son estoques No No son estoques Pero Uy Me olvidase No son estoques Pero son espadas Muy rápidas Entonces Ufa Si te encuentras Con una Dame ese culito Baby Y bien Ya me gasté Todos los estos Por andar de mongolo Queriendo hacer parries Es que si Es una buena Daga para Pum Vale El chiste es que Si vas a hacerlo Te vas a comer Las 10 primeros Vergazos Si o si Que onda negro Avientate Uf Que me mata Uf Que me mata Uf Que me mata Uf Que me mata Uf 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 ¿Saben que? Vamos a regresar A la bloguera Ya no voy a hacer Tanto el mongolín Vamos a jugarlo Esta hueá bien ¿Por qué le ando Haciendo los parries Y me quedé Sin esto Y sin vida Casi me matan F In the chat Bro No tengo Putas piedritas Yo creo que Con estas almas Vamos a ir a comprar Piedritas Y ahorita regresamos Gemas de vida Las que me alcanzan Total son 7000 almas No sé Para unas 15 tal vez 15 No Como unas 30 Me van a alcanzar Son bastantitas Ey yo Negra Y mi Ey y mi Y mi descuento ¿Qué me ibas a hacer culera? Si unas 23 Yo creo que si Vamos a llevar las 23 Uy no debías de hacerlo Acabo de acordar algo Bueno F Quería comprar la piedra Me iba a servir allá Vamos para acá Moya de nadie Como ya ven Cuando sale La hoguera Está antes de Sale antes de La fortaleza perdida Porque se supone Que el camino Es por acá Si es suficientemente bueno Te matas al perseguidor Y llegas más rápido Pero como ven Las sufrimos Los primeros Ratitos que estuvimos Y los jefes Están más fuertes Obviamente Que los de acá Así Ok Bueno hijo de tu puta madre Ya Dice mucho El mongolín Vamos a matar Este de aquí arriba Te atreviste Perro A tocarme Andate a tu casa Bus Por acá viene El vato Este Me caga Andar peleando Con flechas Ok Simón El pedo es que No lo podemos Stuniar No lo podemos Stuniar Porque Este No se Tiene mucha estabilidad Entonces con las dagas No es suficiente Así que vamos a buscar Hacerle un Parry O matarlo Antes de que nos mate Esos vatos Van a estar complicados Acá Porque como ven Haciéndole este Pum pum No lo logro No logro Quitar la estabilidad Entonces me mete Un medrezo Y luego me mete Otro Y luego otro Y al final Pues F Y tú Faltas tú ¿Ya vas a subir? Ah Simón A ver Vení guapo Me olvido Del puto Parry Me olvido Del puto Parry Me olvido De que tengo Un parry Ahí Creo que es una Creía que era Un ataque Más Un ataque ¿Cómo es que se llama? Este ataque Este puto Ataque Ese Un ataque Así Pero me olvido Que tengo ya Esta madre Aquí Como lo tenía Al revés Antes Bueno Vamos a ir Encendiendo Estas mierdas Realmente A mí Me caga Andar A oscuras Tengo miedo A la oscuridad Si Lo sé Confesión Y además Si o no Se ve bien Verga En lugares oscuros Cuando prendes Antorcha Se ve Perrísimo Uh Uh Papá Creo que por ahí Había otra Y arriba Hay otra Entonces vamos Vamos a ir A prenderlas Y así iluminamos El lugar Se ve más bonito Cosas Cosas La próxima vez Que vengamos Van a estar Encendidas Entonces Nos evitamos Tanto desmadre Listo No quiero perder Vida Así que gracias Vamos a equiparnos Estas madres Que no debía haber gastado Esto Se me olvidó Que ya había comprado Las Se me olvidó Que ya había comprado Las piedras De vida Las gemas Bueno Y ahora sí Ya tenemos Iluminado Un poquito Y a rompernos De medri De nuevo Hermano Levántate Ok Ahora viene Todas Su patrulla Vengan Hijos de puta Pero con la cara Destapada Qué osadía Loco Qué osadía Ok Guapísimos Debería traer dagas Para estos vatos Con el servidor Con el servidor Era un chingo En toda la cara Márate ya Ahí me dan su armadura Bien Qué madrazo Le metí Le he de haber roto La nariz Sin pedo Vamos Vamos Aquí tenemos Cositas que recoger Como esto Recién de pinoscura Bien Perfecto Oigo perros A ese vato Deberíamos hacerle Parris Pero No Prefiero Madrearlo Y ya Ok Simón Simón Bájale de huevos Perra Unos santos Padas a dos manos Entonces pega De locura Porque aguanta Tanto Y es tanto Lo que aguanta Y una antorcha Yo estoy Seguro Que esta pared Se puede romper O al menos Lo creo Fecha de hierro Yo creo Que se puede romper Como no tengo idea Porque no había Barriles de polvo Por acá O creo que si No eran cajas Creo que eran cajas No se Esos son bariles de polvo Pero no se puede mover Entonces No tengo idea Creo Creo que se rompe Buena vez creo que lo rompe Por accidente Pero no recuerdo bien Les estaría mintiendo Ya verga Puta madre Con este Uy 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 Pero se pone En modo loco Se enfada La nena Loco Esto nos van a costar Nos van a quitar Mucha vida A menos que le podamos Hacer un Un backstab Y lo dejemos Finito Pero bueno Vamos a hacer por acá Ah Vamos a aprender De una vez Estas cosas Las antorchitas Que no se nos olviden Que no se nos olviden Porque Un mundo con luz Es un mundo ideal Vamos para allá Por acá Aquí hay una Y creo que es la única Que hay por acá Arriba debe haber más Aquí hay una Uy mira Uy Mira quien tenemos de acá Ok No lo había visto Me agarró de sorpresa Vamos a entrar por acá Creo que aquí arriba Está Lucatiel Si no me equivoco Aquí está Estos diálogos Si los vamos a dejar Porque me gusta La historia de esta morra Así que Escuchad I thought That might be you You haven't changed A bit Have you The longer I am here The more madness I discover A wretched place Indeed But not without Traces of its Form of glory What could have Caused Such degradation Ah yes I have not Thanked you Si recuerdan Nos encontramos En la fortaleza perdida ¿No vas a ver algo? Una humanidad Por eso tienes La carita así guapa La tierra de Mirra Está surrounded By enemas Y constantemente At war There is only One day Up in Mirra Join the order And prove Yourself In battle My family Had little fortune And none I had to carve Out a piece Of the world For myself With two things My sword And my loyalty To my lord I was raised To wield A sword From birth Life was hard But I never Gave it A second thought I had swift Success On the battlefield And quickly Attained respectable Stature And then And then I And then I came here To live Okay You heard of the undead These poor souls Affected by the curse And under Gradually Loses his humanity Until his Wits degrade Completely I know He turns hollow And prays upon others And a hollow Can never be human again One can skirt This wicked face Only with the help Of the souls Found here Assuming of course That the legends Are true I can only hope Uy guapa Pero que te paso en la cara Miren que te hago masaje Te hubieras quedado a la humanidad Te sirve mas a ti Ya nos dice otra cosa Pues pobrecita la tipa No Se esta volviendo hueca La vamos a ayudar mas adelante Don't worry Bien Creo que aqui hay pisto Oh no Se dio cuenta Cambio de planes Que mentira Estos vatos We Que cancer dan Pero dan Cancer Uy Ayudame Ayudame Dije de que me vas a ayudar Anda Trae pa'ca Es la forma mas fácil De matarlos Pero Estoy mongol Y no hay video En las vueltas Me agarró desprevenido Yo quería curarme Y de repente Vi caer un vato Uy Perro Viene perro Lo escuché Bien Ya Es muy Angels Bien Emprende